Desde la asignatura de Historia del Mundo Actual queríamos mandarles un saludo. Además, con este breve vídeo quería presentarles la asignatura como tal que van a cursar en el presente curso académico. A muchos de ustedes la historia suele darles miedo, piensan que es aburrida o incluso algunos se plantean la pregunta ¿para qué me va a valer esto si yo lo que quiero es aprender publicidad y a transmitir mensajes de manera rápida, eficiente y comercial? Pues desde el primer momento quiero decirles que les va a valer y mucho. Primero, porque como decía Max Weber, solo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Primero, esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy el mundo, Europa y también España, que está inserta en el contexto internacional, son los que son y nosotros, los españoles, somos quienes somos. Segundo, porque la asignatura, a través de los conocimientos que adquieran, les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiecen a ejercer su profesión. Recuerdo que una vez expliqué a los alumnos presenciales, cuando les pedí que hicieran un cartel publicitario, basándose en la historia, que el cartel era el clavo que ponían en la pared, o lo que es lo mismo, el mensaje que ponían en la mente de las personas. Y que la historia era el martillo, la herramienta que les permitía poner el clavo en la pared. Es decir, la historia es una herramienta muy útil para elaborar, por ejemplo, carteles publicitarios. Espero que a lo largo de este semestre queden convencidos de ello y cómo la asignatura no les defrauda. Además, por supuesto, de aprender más historia y sobre todo conocer y entender mejor el mundo que les rodea. Entrando ya de lleno en la asignatura. Vamos a seguir un orden cronológico en el que partiremos de 1945 y llegaremos hasta la actualidad. Así, empezaremos con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la formación de una etapa apasionante como es la de la Guerra Fría. Sin entender estos años, no se entienden muchas de las cosas que están pasando en la actualidad. Después, para comprender mejor el entramado internacional, dividiremos el estudio por zonas. Europa, tanto la del Este como la del Oeste, Estados Unidos, Rusia, y también nos adentraremos en Asia, África o Latinoamérica. Seguiremos viendo algo de organizaciones internacionales, con especial atención al tema de los derechos humanos. Tema este, por cierto, en el que nuestra universidad tiene una implicación directa a través de una serie de proyectos determinados de los que esta asignatura forma parte. Y para terminar, estudiaremos fenómenos o movimientos concretos como la globalización, la inmigración o similares. Todas ellas cuestiones que como ciudadanos comprometidos con la realidad y el tiempo que nos ha tocado vivir nos afectan directamente. Como ven, es un programa muy, muy amplio, sobre todo para el poco tiempo de que disponemos. Por ello, los profesores que impartimos esta asignatura hemos decidido trabajarla fundamentalmente a través del manual y de actividades, lo que si leen y las hacen de manera regular les permitirá ir familiarizándose con los contenidos y aprendiéndolos paso a paso. Además, tendremos dos exámenes. El primero online y el segundo global de toda la asignatura y presencial al final del curso en las fechas que establezca la facultad. La ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente por lo que les recomiendo que la lean muy atentamente. A lo largo de todo el semestre, el profesor Rodríguez Jiménez y yo vamos a estar acompañándoles y ayudándoles con la asignatura. Para cualquier duda, por tanto, estamos a su disposición a través del campus virtual. Una cosa más me gustaría recordarles. Tengan presente que los pueblos que olvidan su historia dicen que están condenados a repetirla. Nuestra responsabilidad como docentes es precisamente transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que nos han ido forjando como pueblo con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos. Finalmente, les deseamos un estupendo inicio de curso y muchos éxitos a lo largo del semestre.